En este vídeo os voy a explicar cómo calcular porcentajes. Concretamente vamos a calcular el 42% de 500. El porcentaje de un número es igual que calcular la fracción de un número. Vamos a escribir el porcentaje, el 42%, en forma de fracción. Sería igual a 42 partes de 100. O sea, 42 entre 100. Bien, escribimos ahora del número, de 500. Si os dais cuenta, tenemos la fracción de un número. ¿Cómo se resuelve? Pues muy sencillo. Multiplicamos el número por el numerador de la fracción. Y al resultado obtenido le dividimos el denominador de dicha fracción. O sea, el 100. Bien, repito, multiplicamos el número por el numerador y dividimos entre el denominador. Vamos a hacerlo. 500, que es la cantidad o el número, por 42, que es el numerador, entre 100. 5 por 2, 10, me llevaría una. 5 por 4, 20, y una que me llevo, 21. Le añado los dos ceros del 500, con lo cual sería 21.000 entre 100. Bien, como estamos dividiendo entre la unidad, acompañada de dos ceros, quitamos 1 y 2 en el numerador y 1 y 2 en el denominador. Hemos simplificado la fracción. Con lo cual quedaría 210 entre 1, que sería igual a 210. Con lo cual, el 42% de 500 es igual a 210. Buenas tardes. Con lo cual, la숙iación de 2.000,-60. Labasinativa Additionally, solicitamos la fracción. Continuando, la fracción. Sim shoes para 2.000, por 38, contamos. Hemos logrado este espacio será porque efectivo es la fracción. Gracias.